Música Música Pas besoin en pile Pour qu'elle nous contente Pas besoin en pile Pour qu'elle nous contente Pas besoin en pile Prenez ta boumoul Contenions Lure Nous estáv discoverable On m'a vouvrância Tendoari Entends Reservable Cerem Lane Tendoari Entends Nous 아니� new Genre Nos queremos la seguridad, para ser mejor edificar, Haití va a progresar Nos queremos la salud, la salud nos debe organizar, nos queremos para que se transforme Para que nos revolta, para que nos diga es suficiente, para que nos respecte Pas besoin de la vida, para que nos contamos Pas besoin de la vida, para que nos contamos Nos queremos la vida, para que nos tra AIDS, simplemente nos consideramos Pecioso, en su poderיז tätä vida Nos queremos la vida, para que nos queremos la vida Que nos tranquilos, x infrastructure желar, porque nos consideramos Pecioso, en su poderoquím, vecioso Mamaja de ser feliz, estudar la vida, para que nosvs conjuntes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!